hola amigos un saludo para cada uno de ustedes aquí saludando nuevamente mi nombre es jose para aquellos que no me conocen aquí vamos a hacer un corto vídeo acá amigos vamos a achicar una calefacción que no está prendiendo aquí amigos vamos a ver que el problema que tiene vamos ahorita a desarmarlo para ver qué es lo que tiene aquí como ven vamos a ver aquí vamos a quitar el plug uno está calentando en calefacción vamos a quitar el plug para que no haya corriente checarlo ya le quitamos los tornillos acá vamos a poner a un lado la caja y está uno vamos a checarle los los alambres acá que no haya corriente checarlos a ver vamos a checar aquí el voltímetro este es para detectar que no haya corriente aquí se va a ver 220 pero a este lado ya no es porque le quitamos el break lo pagamos vamos a empezar checándolo pues este es el voltímetro que vamos a checarlo miren aquí lo vamos a poner acá donde dice ahí si pide vamos a ver si está trabajando la resistencia o el fusible que nos está sirviendo tiene que sonar así si está bueno lo que hacemos aquí conectamos estos cables este de acá y este de este otro y vamos a checarla el fusible eso significa el fusible como ven vamos a checar aquí los fusibles miren así tiene que pillar si está bueno el fusible si no está a ver si hay continuidad tiene que ver si hay continuidad miren como pueden ver si no hay continuidad miren 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 aquí estamos tomando aquí los dos este es fusible aquí va a haber un problema aquí vamos a tener que sacarlo y ver qué es lo que tiene porque miren como miren aquí tengo el otro de este este miren este si está bueno miren lo vamos a calar miren permítame permítame si pilla miren 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 oiga miren miren allá está funcionando miren en el voltímetro si está bueno este es el que vamos a cambiar yo creo este de acá porque este no se está sirviendo vamos a tener que sacarlo y miren vamos a tener que sacar ese porque este no no sirve no, no está funcionando está fácil miren amigos miren esto de aquí se quema acá esto de acá miren el fusible esto se quema por dentro y por eso ya no funciona es lo que sucede y ahorita lo vamos a cambiar por este miren se chequea para ver si están más sencillos en vez de sacar todo el la resistencia nomás se checa primero este y si no se checa de aquí de aquí y aquí de este alambre a este se checa también si hay continuidad si no va a ser si está quemada la resistencia pero aquí estamos viendo que va a ser el problema como esta esta piececita que nos sirve como pueden ver este es el que nos sirve vamos a poner este de acá y este es el que lo vamos a reemplazar ya se los chequee allí miren este es el bueno miren ahí se oye miren está aprendiendo ok vamos a ponerse está sencillo miren nomás va así y yo más llevo un tornillo este de acá así vamos a ponerlo amigos si les gusta este video suscríbanse tened un gran me gusta allí compártanlo con sus amigos allí para que yo tú lo puedas recomendar a otras personas a las personas que están aprendiendo a los que están interesados en ver estos videos así es que ahí está ya lo pusimos acuérdense que tengo un nuevo canal ahí también muy populares si lo quieren visitar ahí dale un me gusta y veremos y seguiremos haciendo más videos ahí amigos vamos a ahorita miren vamos a ponerle los cables acá miren este botón y este rojo va en el otro lado miren y ahorita lo vamos a calar que si va a funcionar eso va a ser el problema que tiene y este como miren esto es lo posible esto nos queda más problema es la resistencia que no sirve ahorita lo vamos a calar ahora amigos vamos a checar la resistencia esperemos que está bien todo para asegurarnos bien que está trabajando la resistencia vamos a hacer a quitarle la resistencia al otro lado miren son dos lados hay unas que van van de dos que llevan dos de cada una ahí se checan vamos a testearlo acá miren queda cada punta está indicando que está bien miren esta es la resistencia dice que está bien que hay continuidad o sea que está bueno el problema era el fusible que estaba ahí vamos a ponerlo para atrás los cablecitos y ahora pues ya vamos a cerrar aquí y vamos a prenderlo que todo va a funcionar bien y esto va a ser el clima que tenía la resistencia vamos a ver aquí la vamos a poner la tapadera lo vamos a tapar y lo vamos a prender le vamos a poner aquí ahorita el breaker lo van a prender ahí se le ponemos los tornillos aquí está en caliente ahí prendió vamos a ver que si lo está tirando calientito ahí está prendido 2, 1 como ven amigos miren ya está saliendo calientito aquí la aquí está saliendo ya caliente ya el aire ese era el problema que tenía ahí aquí ya se siente lo caliente que se está tirando ya el gire o la calefacción ya lo está tirando caliente así que ya le encontramos el problema que era el fusible que estaba dañado y así es que es todo amigos lo que quería enseñar aquí como cambiar un fusible así que hasta luego nos va a ir que Dios le bendiga y no se olviden de suscribirse y darle un me gusta compartan estos videos y así les iré haciendo más videos hasta luego bye bye